So we're caught up in drama Everybody's talking, everybody's talking We're caught up in problem Everybody's talking, everybody's talking ¿Hola? Ah, vale, pues aquí no podemos pasar Pues entonces ese es el... Uy, no, sí, sí, podemos pasar, ¿no? Sí podemos abrir A ver Pues los tenemos muertos a todos Ah, vale, no, olvídalo Este es donde llegamos aquí, el capítulo anterior Sí, 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 tenemos que venir para acá Vale, perfecto, pues entramos Y ya verán cómo nos vamos a meter un buen susto, ¿eh? Hmm, a ver, un momento que me acomodo aquí Ahora sí que sí Vamos a ver, nos vamos a meter un buen susto O algo nos va a pasar Porque esto, este juego ya O pasamos el nivel ¿Por qué siempre me quedo al final de un nivel? O sea, y cuando termino un video Termino el nivel y no me doy cuenta ¿Qué pasa aquí? Pero bueno, este, pues le digo que en este juego Pues nos metemos varios sustos Y también, pues nos dan, nos sorprenden Y también nos pueden matar de muy, de muy así Muy rápido porque, pues, es el primer Eh, como se, es el nivel más difícil Aquí me suena que hay algo Porque siempre, siempre que hay como caminitos así Debe de haber algo O quizás no hay nada Se me hace raro, ¿eh? Bueno, igual solo es de decorativo Pero que nos den una opción que podamos bajar por aquí Es como que un poco extraño Pero bueno, vamos a ver Eh, hay alguien por aquí Tranquilidad Ajá No sé ni siquiera ¿Qué están diciendo estos hombres? Igual podemos Ay, mira, ¿podemos venir por aquí? A ver Camino, sí, principal aquí Igual podemos bajar por aquí Y aquí podemos Mira, uy Tenemos uno de estos Tenemos los 10 kits ¿Estoy jugando? No Este hombre, ¿qué nos cuenta este hombre? No nos cuenta nada Pues nada Pues Se me hace muy raro, ¿eh? Sí, sí, sí Se me hace muy raro que Que no haya nada Ni tal Uy, pero Igual ahí sí nos tenemos que curar Eh, bueno Qué leche Bueno, vamos a agarrar el kit Ya, ya de Ya de Ahí está, genial Agarrado Bueno, cogido O como quieran ¿Cómo se llama? Agarrado Se dice agarrado Cogido O bueno, yo creo que de las formas está correcto, ¿no? No sé Pero bueno, vamos a continuar Nos dejamos de tonterías Aquí, mira, de hecho Soy tonto porque aquí había otro kit Vale, cuando nos dan muchos kits Eh, puede ser que esté la opción de que aquí haya Haya de esta peleita, ¿eh? Uy De hecho, sí la va a ver No se da cuenta Ay, están poniendo Están Qué hijos de su madre Están poniendo minas Están Me están poniendo minas ¿Qué creían? ¿Que soy tonto? ¿O qué? Bueno, bueno, sí Igual soy un poquito un tonto Pero Pero No voy a caer en su trampa O igual sí Todo Todo depende Pero no creo caer en su trampa ¿Qué somos aquí? ¿Somos unos tontos? No, no, no Queridito El Hacedor de Uy Aquí está Checkpoint Aquí estoy viendo un rifle Vale, genial Agarramos más de esto Munición Queridito no se anda con jueguitos, ¿eh? A mí no me pongan minas Si me quieren atacar Atáquenme directamente Abrimos Y Ya se fueron Vale Aquí no me ataquen directo Digo, aquí atáquenme directamente Mira, tenemos esto Tenemos Mira, igual vamos a usar Vamos a usar las pistolas Qué leches Vamos a usar las pistolas Mira, aquí podemos ir Amigo mío Igual Ya sé para qué es esto Tenemos que dispararle sí o sí Uy, pero si aquí no Sería genial, ¿no? Ahí está Sí, 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 sí O quizás no Pues nada Pues nada Vamos a ver Eh, ¿qué hay por aquí? No hay señal de Wazowski Vale Uy, aquí me he hecho daño ¿Cómo me he hecho daño? Escuché ruidos raros Escuché ruidos raros Vamos a calmarnos Mira, por aquí podemos subir Vamos a calmarnos ¡Uy! Ratoncitos Vamos a ver Por aquí alguien me ha de traer Una emboscada ¿O no? A ver, por aquí no podemos pasar Lógicamente Entonces por aquí ¡Nul! ¡Míralo! Ese se... ¿Qué ha pasado ahí? ¿Un flash? Pues flash Me vino a visitar Ya que está de moda ahora Ponerse disfraces Pues me vino a visitar flash ¡Ostras, ostras, 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 ostras! ¡Granada! ¡Se viene, se viene, se viene! Ahí está ¡Granada! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muerto Ahí está Le instalamos Muerto Y allá debe haber otro ¡Venga, no te cortes! Ok, otro no Sí, sí Ahí está Muerto Vale, ahí está ¿Son todos? Venga, que tengo para más, eh Pues sí, quedan todos Subimos Vamos a ver Aquí hay una subida interesante ¿Esto qué es? No hay nada Vale, perfecto ¡Uy! ¿Cómo me salvamos ahí, eh? Eso es matar Y correr Uy, aquí hay cosas interesantes No Ah, vale ¡Uy! Míralo Acá hay una subidita Todo guapa ¿Y dónde nos lleva esta subida? ¡Uy! ¿Ahí no podemos subir? Ah, no, sí ¿Ah, nos lleva esta subidita? ¿Y este lugar? ¿Es el camino principal o no? ¡Ah, amigo mío! Ah, vale, 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 vale Es el camino aquí donde apareció este flash El tipo de flash raro Vale, recargamos Y aquí hay cositas interesantes Que podemos entrar Sí, podemos entrar Vale, perfecto Y aquí también No, no podemos entrar aquí Nada más aquí Vale, perfecto ¡Uy! ¡Uy! Aquí me está dando mala espina Si estoy teniendo más cositas por acá Que significa que algo va a pasar, ¿eh? Vale, entonces nos metemos por aquí Bueno, pasamos por aquí Vale, pues ya saben que está muy interesante este juego Eh, apóñenlo como debería de ser Porque lo estoy subiendo Estoy subiendo toda la saga A... Pues a mi canal Y este... Y pues la verdad que me está gustando mucho Me está... Me llama mucho la atención Aquí tenemos rifles estos Vale Vale, pues nos los matamos Los matamos a todos, chaval Vale, subimos Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Ok, según yo Tenemos que buscar a Wazowski Si no saben quién es Wazowski Pues vean los... Uy Vean los videos anteriores Para que entiendan Qué es lo que hay que hacer Uy, aquí si me acerco Me voy a matar Igual esto funciona Ah, sí, sí, sí funciona Vale, perfecto Se corta la energía Ah, vale, perfecto Perfecto Es que estoy listo, eh Queridito y listo Ahí está, perfecto Agarramos este Y subimos esta información Ok, se está subiendo A ver A ver Recuerda cuando Los reportes Te mencioné Eh, hay un poco más de información Aquí La contaminación Se ve originada en La área La área de Atum No, no, no alcancé a leer más Vale, interesante Ya iré Pues es que se me olvida La verdad No es intención Al principio es que digo Que voy a traducir Esas partes de información Se me olvida traducirlas Ahí cuando lo edito Perdonadme Perdonadme Aquí Uy, mira Podemos romper esto Podemos romper, dije Ahí está Es que se necesita poner Uy Varios golpecitos Y aquí igual Si me dan algo Para venirme por aquí Es que Se viene tiroteo O quizás no O quizás sí Ah, no Uy Uy, uy 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 Mire nada más Lo que tengo aquí Mire nada más Más vida 135 Uy, cuánto Tenemos bastante vida Más granadas de estas Vale Y aquí podemos romper Romper, dije Y abrir Ah, vale Pues aquí salimos De otro lado Uy Un adicto de la capsul Entonces, a ver Déjenme ver Porque igual puede que Nos saltemos algo por aquí No, ¿verdad? Es el mismo lugar Vale Bueno, no pasa absolutamente nada Regresamos Perfecto Y no sé por dónde ir Por abajo Por... Ah, vale Uf Hola, crack Ahí, disparamos Tranquilidad, tranquilidad A ver Intento apuntar Ahí Vale A ver, a ver Tranquilo Les doy Les doy Les doy Me están dando a mí también Pero... Ahí está Muerto uno A ver Le estoy dando Muerto Vale, perfecto Uy Esta arma me está gustando Esta arma como que los mata Así el pim pam pum Carita de atún Vale, perfecto No quiero depender tanto de la adrenalina Pero es que si se fijan Es un poco difícil Dispararles Porque se mueven muy rápido Se mueven demasiado rápido Lo que andré siendo Estos soldados Super dotados Aquí tenemos un teléfono Pero no está vibrando No está Vale, perfecto Pues nada Seguimos Continuamos con esto Disculpe No estoy siendo un poco Como que más callado Pero es que Si se dan cuenta Este juego Este... Pues como que te saca Te hace que te pongas Centrado En lo que vas Aquí podemos ir Estoy consciente Que podemos salir De otra parte Uy, mira Igual Igual se viene Si, mira Si me están dando más Más cosas Se viene tiroteo Se viene tiroteo De lo interesante Salimos por aquí O campeamos allá arriba Vamos a campear allá arriba Yo creo que es lo más Lo más Como se dice Inteligente, ¿no? Campear un poquito Aquí de arriba Sí, sí, sí A ver qué tal nos va Ahí está Muerto Muerto Vale, genial ¿Quién más hay por ahí? Escucho pasos Muerto Muerto Muerto, vale Perfecto Cambiamos de pistola Digo, de metralla Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Aquí alguien va a venir, ¿eh? ¿Esto se puede mover? No ¿Son todos? No, no pueden ser todos No, no Yo no creo que sean todos Pues sí, son todos Vale Vamos a abrir esto Porque Me huele a que alguien viene Míralo Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Son de los nuestros? No, no, no No son de los nuestros No son de los nuestros Cambiamos Y abrimos A ver, ¿quién viene? ¿Muerto? ¿Quién baja? Muerto Disparamos ahí Explosión ¡Míralo, míralo, míralo, míralo ¿Qué pasa, crack? ¿Muerto? Ahí está muerto Creo Sí, sí, sí Creo que sí Vale Con tranquilidad ¿Nescan 25 de munición? Pues sí Están muertos Vale Pues nadie puede conmigo Y ahorita No quiero hablar tan rápido No quiero hablar tan rápido Mira que este hombre Tiene el nuestro Y acá podemos entrar Si no me equivoco O igual si me equivoco Pues sí, si me equivoco Porque está bloqueado Vale Pues entonces el camino principal Sí viene siendo este Vale, genial Está un poco Medio tenso Pero está interesante Eso es todo lo que puedo correr Es lo que me fastidia un poco Porque no puedo correr un poco más Pero bueno, no pasa nada Nos cargamos a todas estas personitas Todo interesante Perfecto En posición ¿Quién está en posición? Espera en mi señal Y si te doy una señal yo A ver, tranquilidad Vamos a campear un poco Míralo, míralo, míralo No, no, no Aquí no hay nadie Oye, igual aquí ¿Hay alguien? Pues le disparamos ahí A ver si salió alguien No sale nadie ¿Cómo me quieren hacer la del La del patito La del patito feo? Vale ¿Cómo es la del patito feo? Pues No tengo idea Pero si me quieren emboscar A ver Aquí nadie me embosca Vamos a poner Una granadita de estas Donde caiga Cuando me dicen Inteligente Kiray No soy inteligente A ver Vamos a ver Ponemos Una granada Por ahí La pegamos ahí Y ponemos Otra Ahí Ahí está Perfecto Aquí no soy inteligente Voy a romper Uff ¿Qué? Con Bueno, vamos a romper esta Ahí está Uy Es que soy tonto Vale, ya no pasa nada Tranquilidad Pues con esto Uy Pues siento que nos van a emboscar aquí Pero bueno Pero bueno Estamos Ahí estamos Como Como los conocía Vale, tranquilidad Tranquilidad Me cubro Me cubro Tranquilos 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 Es que me cubro Me cubro Muerto Muerto uno No, no, no Está muerto A ver Con el cuatro Granadita Normalita ¿Qué pasa, crack? Muerto Corremos Nos escondemos Tranquilidad 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 Que sí podemos Que sí podemos Recargamos un poco más Esperemos a que se vaya el humo Uy Eso está interesante Tranquilos Sopla Vale Y aquel hombre Me va a querer ser La jugadita Del año Muerto Vale Es que lo que quería Era la munición De este sujeto ¿Y qué pasa, crack? Muerto O quizás no Entonces te falta Morir un poco más Vale Perfecto Muerto Necesitamos Lo que andré haciendo Su munición Bueno, su escopeto Porque ya no tenemos Tanta munición De hecho Vale, perfecto Este se quedó Hola Chaval ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le disparamos Nos está matando Nos está matando Nos está matando Huimos Huimos Porque nos está matando Este hombre Le disparamos Vale, muerto Vale, genial ¿Dónde está el crack? ¿Muerto? Bien Bien, 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 bien Ya está Ahí está este crack Le disparamos Le disparamos Vamos, vamos, vamos Muerto Si lo matamos ¿Verdad? Ay, la leche Es que esto está bien difícil Vale, ahora sí Volvemos a cambiar De esta Vale, genial Uy, esto está complicado No es moco de pavo Aquí Vale, perfecto No, de ahí venimos Vale Munición Vida Aquí sí gastamos vida Vale, aquí sí nos tenían Emboscados Entonces, aquí se vienen Cosas interesantes A ver Vale, Tomcam Tomcam ¿Qué dice Tomcam? Mira, aquí hay más Cosasitas de estas Vale, genial Mira, más munición de esta Perfecto Como que esta es la arma ideal Porque como que hace más daño Aquí tenemos más de esto Perfecto Ahí pensé que era el cambio principal Vale, pero nada Seguimos por aquí Y ahora Por el momento Ahora no nos han espantado Vamos a ver Si sacamos un checkpoint Uy La lucecita Uy, la lucecita Abrimos Ahí no hay nada, ¿verdad? No, vale, perfecto Y continuamos Uy Uy, checkpoint Vale, perfecto Yo creo que aquí vamos a dejar El capítulo de hoy Checkpoint No me voy a adelantar más Vale, aquí lo dejamos Aquí lo dejamos Espero que les haya gustado mucho Un capítulo intenso Y pues nada Les agradecería un like Porque la verdad Me la estoy currando Con este Esta serie, ¿no? Así que bueno Me despido por hoy Un saludo Nos vemos en la siguiente Esa es mi nombre Escripción 5 Comentando como siempre Hasta la próxima Adiós Woo Woo ¡Gracias!